Las autoridades colombianas incautaron en una zona cenagosa del departamento del Chocó 630 kilos de cocaína y de 822 millones de pesos en efectivo, unos 287 mil dólares, que pertenecían a la banda del Clan del Golfo. Luego de tres meses de investigaciones, el alijo fue encontrado en un depósito en el sector conocido como Ciénaga Marriaga, ubicado en el caserío El Limón. Inicialmente fueron hallados parte del dinero y de la droga en la zona, pero que luego de registrar el lugar se halló un segundo escondite también con cocaína y dinero en efectivo. El dinero al parecer era para pagar la nómina de la banda y también para comprar cocaína de otros traficantes.